El show de Guadalajara se llama Fandango Un espectáculo con más de 30 artistas en escena y mariachi en vivo Acompañado de cena y tequila herradura Presentaciones de miércoles a viernes todas las semanas Reserva al 3122-9622 o en fandango.mx Fandango, un espectáculo para todos los sentidos Nominado al premio Lunas del Auditorio